Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yvette y esto es La Cocina de Dimmig. En este video te voy a estar compartiendo cómo es que yo mantengo mi fregadero de acero inoxidable, limpio, libre de sarro, bueno, en buenas condiciones. Miren, ya tengo como un año y medio en este departamento y no he tenido que utilizar productos fuertes para poderlo limpiar. Y son pasos bien sencillos que tienes que seguir. Miren, yo lo que hago es que cada vez que termino de lavar los trastes, le pongo este spray en todo el fregadero, le tallo con la esponjita esta amarilla. Este es el producto que yo utilizo, miren, mucho. Me gusta porque queda brilloso y quita la grasa y es natural. Estas son las esponjitas que yo utilizo. Esta es de fibra inoxidable y esta es la fibra que tiene amarillito y verde y el clorox también que yo lo utilizo mucho. Entonces aquí con la esponjita empiezo ahora sí que a tallarle y después enjuago muy bien todo el fregadero. Esto es cada, cada de que lavo los trastes. Porque si lo mantienes seco y no dejas que se acumule el jabón y el agua, este, este te va a ser fácil y lo vas a poder mantener. Miren, ya después que haya limpiado ahora sí que el fregadero, lo que hago es ponerle poquito clorox a la esponja para desinfectarla. Ya nada más la lavo muy bien, la enjuago y la guardo. Y también de esta manera, este, yo puedo mantener mi esponja libre de esa, como algo que se le forma a las esponjitas cuando no las desinfectas ni se lavan. Como que se le empieza a formar el jabón y así de esta manera tienes tu esponja bien limpia. Entonces ya la guardo. Eso es lo que les quería mostrar. Y ya después de ahí, este, enjuago muy bien, este, todo el fregadero, como les dije. Y también es bien importante que seques todo lo que viene siendo la llave. Todo el fregadero lo seques muy bien. Esto es lo que hago todos los días, todos los días. Y miren, de esta manera se ha mantenido, ahora sí que mi fregadero libre, pues principalmente de sarro y de acumulación de jabón. Y entonces, otra cosa que también hago, bueno, esta parrillita, este, también yo la lavo diario, la meto a la máquina. Tampoco no dejo que se le acumule nada de jabón o agua o sarro. También yo la pongo a lavar diario, todos los días. Entonces, otra cosa que hago también, es como que darle una lavada más, como a profundidad, se puede decir. Y aquí le estoy poniendo clorox. Este es otro día. Este, cuando veo que mi esponjita, necesito ya reemplazarla, la esponjita donde lavo los trastes, que ya está muy fea, este, hago esto. Porque miren, como este, también hago lo mismo. O sea, le tallo, enjuago, miren cómo está la esponja. Ya tengo que reemplazarla. Entonces, en esta ocasión, antes de tirarla, hago esta limpieza, miren. Aquí le pongo clorox, aquí donde está el, ¿cómo se puede decir? El extractor de comida. Porque este tiene extractor de, aquí mole la comida. Entonces, lo utilizo la esponjita, para, ahora sí que lavarle muy bien, en todos lados, abajo, pero con mucho cuidado. Porque estos extractores tienen unas navajas bien filosas. Es que cuando le meten la mano, ten mucho cuidado cuando le estoy lavando. Miren, aquí le levanto el plástico que tiene, y se lo lavo también por la parte de arriba y de abajo, todas las paredes. Entonces, o sea, prácticamente le tallo muy bien. La primera vez que hice esta limpieza, ¡ay no! He salido tan sucio la esponjita. Entonces, ahora no sale tan sucia porque lo hago seguido, porque reemplazco, reemplazo mi esponjita muy seguido. Yo en cuanto veo que ya está muy fea la parte donde está el verde, yo la reemplazo por una nueva. Entonces, ya que hice esta limpieza, hago lo mismo, enjuago y seco. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y ves que no, ahora sí que no, ¿cómo se puede decir? No tienes que utilizar muchos químicos fuertes o algo así. Y también lo que hago es que siempre enjuago mi frasco donde tengo el jabón, porque también se acumula el jabón. Miren, aquí está, ya, está listo. Y en caso, en caso de que estuviera así como muy sucio, este, tu fregadero que ya tengas arroz pegado y todo eso, ahorita te voy a decir cómo limpiarlo, ¿ok? Pero miren, así siempre está mi fregadero y de verdad que me ha funcionado muy bien hacerlo todos los días, todos los días. Así es como queda. Entonces, miren, cuando un ejemplo que ya se te juntó el sarro en tu fregadero, este, yo utilizo un polvito y una fibra de fierro de acero inoxidable, es esta, miren, es este polvito que tengo. Y esta es la fibra que yo utilizo, ¿ok? Aquí le pongo un poquito, la fibra esa no raya, de verdad no raya y limpia muy bien. Esa es la fibra, miren. Hay otras marcas, pero asegúrate de comprar esta marca porque esta es la que no raya. Y este polvito ayuda a quitar todo lo oxidado, quitar el sarro, limpia muy bien. Entonces aquí, en caso de que se le llegara a juntar, haz esto, ponle el polvito, tallale muy bien con la fibra, enjuaga. Y si este polvito, si no se lo quitas todo completo, queda como opaco. Entonces ahorita te voy a mostrar qué hacer para que quede bien brillosito. Miren, aquí les estaba mostrando. Realmente este polvito se lo hice, se lo puse nada más para que vieran, en caso de que estuviera muy sucio tu fregadero, ¿ok? Que estuviera con la desacumulada. Miren, aquí le tapo y con agua caliente le pongo poquita. Y esta es una pastillita de jabón de la máquina de lavar trastes. Aquí la voy a disolver con agua caliente. Y con esta esponjita igual, le empiezo a tallar todo el fregadero. Esto ayuda a quitar también como el jabón acumulado. Y este, ya que dé brillo a tu fregadero. Y lo mismo, enjuago, desinfecto la esponjita. Y guardo y seco y así. De esta manera también puedes limpiar tu fregadero en caso de que ya tengas arro acumulado. Este polvito y esa esponjita ayudan muchísimo. Pues yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima. Que tengan una bonita tarde.